El contador Roberto Tazara es rector de la Universidad Nacional del Centro y tiene la gentileza de atendernos, compartir el desayuno vía Zoom. Roberto, Rodolfo y Claudio los saludan aquí en la radio y en el canal de Leco. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buen día, Claudio, Rodolfo, los televidentes y oyentes. Muy bien, gracias por atendernos, Roberto. Bueno, ha firmado importantes convenios ahora en estos últimos días. Lecas le ha tocado que me parece va a ser importante en cuanto a lo que, bueno, quede en la universidad después que deje de ser rector, después hablamos de eso, pero ¿por qué no nos cuenta un poquito de qué se tratan estos convenios? Y hay uno que creo que realmente es muy importante. Bueno, sí, sintetizo, son dos convenios, uno con el Ministerio de Defensa, en realidad son dos, bueno, el famoso convenio general y el específico, nos interesa particularmente el específico. Hemos venido trabajando desde el año pasado con el Ministro Rossi y con todo su equipo, básicamente con la gente de patrimonio del Ministerio de Defensa, pero también con otros sectores, porque es un convenio muy amplio, y con lo que se denomina la Mesa de Trabajo Regional, que generó la Unicena hace unos cinco años ya, y que en este caso y en el otro también, empieza a mostrar, más allá de lo que ya ha mostrado, otros frutos importantes. ¿En qué consiste? Voy a tratar de ser breve, después ustedes pueden preguntar, el convenio con el Ministerio de Defensa. Bueno, tiene, diría que, cuatro grandes ejes, que están absolutamente consensuados y comentados. Por un lado, la colaboración con el Ministerio de Defensa en las cuestiones de desarrollo tecnológico e innovación a través del Instituto Pladema, de la Universidad de la Facultad de Ciencias Exactas. Exactas. Ese es un tema, ellos lo conocen, ha trabajado la Armada sobre todo con el Pladema, y bueno, ya están armando un protocolo para un desarrollo que la Armada le está pidiendo al Pladema. O sea que eso ya incluso está en marcha la ejecución. Por otro lado, están muy preocupados en defensa con la inserción de los inmuebles urbanos, los predios, así es la denominación que utilizamos, urbanos que tiene el Ministerio de Defensa y que están quedando muy encajonados en las ciudades y desearían que colaboremos con ellos en un desarrollo urbanístico de estos temas. Y ahí, a partir de ahí además, se incluye un tema central, que es, que lo dice así el convenio, que el Ministerio de Defensa se compromete, que lo voy a leer específicamente, y arbitrará todos los medios a su alcance para garantizar la ejecución de programas y proyectos conjuntos que se creen para el cumplimiento del convenio en el predio denominado La Huerta. Esto es muy importante, este inciso es muy importante para la ciudad, incluso para la región, porque tiene que ver con dos grandes proyectos que están en carpeta y que están en el propio expediente y que hemos estado hablando con el Ministro, que los ponemos, digamos, a la luz para iniciar el proceso de tratar de concretarlo con la colaboración y los medios que va a suministrar el Ministerio de Defensa, que son el polo logístico, que trabaja en el municipio de Tandil, esto el intendente ya lo sabe, lo hemos hablado, y la chaca experimental de la Facultad de Ciencias Veterinarias. Son dos grandes proyectos en un predio importante, que está rodeado por rutas pavimentadas y la vía del TEN, lo que permite el desarrollo del polo logístico de forma importante. Es el punto de vista inicial, se crea una comisión de seguimiento para la ejecución de todos los proyectos y que va a estar integrada por la Universidad y el Ministerio de Defensa y la Mesa de Trabajo Regional también va a estar representada. De manera que, creemos, porque está todo muy hablado, que vamos a poder avanzar en la conclusión de esos proyectos. Creo que para la Universidad la chaca experimental y veterinaria es fundamental y para la ciudad creo que el polo logístico es un tema definitivamente indispensable porque todos sabemos cuáles son las consecuencias de camiones y acoplados y demás esparcidos por la ciudad. Roberto, le preguntamos sobre justamente la huerta y sobre el lugar donde está proyectado el polo logístico. ¿Qué es lo que implica esta pronunciación por parte del Ministerio de Defensa? ¿Es simplemente la habilitación del espacio para la ejecución de este tema porque ese era el principal escollo con el cual se encontraban las autoridades locales? ¿O significa también más allá del permiso todo lo legal que corresponde en este sentido o significa el involucrarse también de alguna manera para facilitar y hacer que esto tenga cierta agilidad? Sí, ahí hay varias cuestiones sobre todo jurídicas que incluso impidieron que esto entre nosotros digamos impidieron que se fuera más explícito en el convenio porque bueno ustedes saben generalmente las oficinas de asuntos jurídicos en los ministerios son las que generan las mayores complejidades para avanzar en decisiones políticas pero sí lo que habilita en realidad es a que encontremos el camino jurídico institucional para que el predio pueda ser utilizado en ese proyecto que está incluido en el propio expediente ¿Cuáles son los caminos? Bueno, ya hemos tomado contacto con la AVE para ver dónde está en este momento el proyecto que quedó frustrado en el cual acompañamos al Intendente Lung y también por estos dos proyectos revisar las cuestiones jurídicas ver si como algunos creen se necesita una ley del Congreso para que el predio pueda ser cedido de forma gratuita o si hay alguna fórmula que permita a lo mejor con ciertas contraprestaciones como podrían ser digamos tirando ideas que se han sido charladas pero no que ahora esa comisión de seguimiento tiene que encargarse de llevar adelante no es que se habilite el predio se habilita la posibilidad de encontrar el camino para que finalmente el predio pueda ser utilizado en lo que queremos y tratando de conseguir su propiedad digamos para esos fines si fuera posible gratuita si no veníamos a ver si por ejemplo la chaca de veterinaria puede generar recursos posteriores una vez que esté en marcha para ir armando otras cosas junto con el desarrollo de estos predios urbanos porque también hay interés en ver como eso se desenvuelve es un paquete a trabajar de ahora en más pero con la habilitación yo diría más que nada y la conformidad conceptual del Ministerio de Defensa de que están de acuerdo en que se avance en esto que nos van a ayudar a resolverlo en términos en estos términos jurídicos que yo que yo estoy tratando de expresar así con algunos ejemplos es decir hay un conjunto de variables que hay que lograr que finalmente lleguen al resultado poder utilizar el predio en lo posible con la propiedad del predio y con el menor costo posible este sería el objetivo correcto estamos hablando con el doctor con el rector Roberto Tazara ¿cuál es la situación legal hoy en día de este predio teniendo en cuenta que en su momento había una especie de interdicción por parte de la justicia federal en el marco de causas de lesa humanidad? Sí, eso también hay que solucionarlo porque bueno hay un espacio que lo hemos hablado también con el ministro por supuesto no tiene ninguna observación que hacer que va a tener que ser reservado para un sitio de la memoria o algo similar porque la designación de sitio de la memoria también tiene sus requisitos y sus bueno habrá que ver finalmente hablando con los familiares que es lo que se puede hacer también lo sabe el municipio juntos hemos peticionado al juez pero esa interdicción si aún se mantiene la verdad que yo no lo sé exactamente pero va se va a resolver rápidamente porque ya no hay mucho más que buscar que era el pedido que tenía el juez del juez federal uno de los jueces federales de sur Roberto no va a ser inconveniente finalmente bien sería usted tan amable de aguardarnos unos minutitos más hacemos la pausa y seguimos charlando en el próximo bloque bueno en el próximo bloque hablaremos del otro convenio así que agrego una sola cosa que no alcance a decir que se va a trabajar junto a fabricaciones militares con empresas tandilenses y de la región a ellos les interesa sobre todo la mental mecánica pero puede haber también otras de software o de ingenierías que trabajen con fabricaciones militares ese es otro punto donde esta comisión de seguimiento arbitrará los medios para ponerlo en la parte quiero decir además disculpenme la demora pero es importante que no vamos a trabajar solos obviamente que lo vamos a hacer junto con el municipio y las fuerzas vivas de tandil sobre todo empresarias y gremiales que van a tener interés en el desarrollo de esto después hablamos del otro pero particularmente este convenio con defensa o lo que usted viene contando es una cosa extremadamente amplia y que puede llegar a abarcar distintos sectores beneficiándose la sociedad de tandil más allá puntualmente de Pladema y otras entidades de la universidad pero esto lo vemos como muy amplio por lo que usted nos cuenta así es así de amplio esto es lo que está charlado porque interesa la generación de empleo y la creación de empresas y el desarrollo de empresas que han estado paradas reactivar las pymes bueno es todo eso evidentemente bien rector le agradecemos entonces que nos aguarde unos minutitos nosotros a la hora 9 de la mañana 6 minutos vamos rumbo a la pausa comercial roberto esto me imagino los debe los debe hacer sentir orgullosos también estamos con roberto tazara compartiendo el desayuno en la segunda parte roberto si efectivamente todo el trabajo que hemos hecho durante la pandemia y que vamos a seguir haciendo la verdad que en plena de satisfacción hay un gran reconocimiento a la universidad por ese por ese trabajo y bueno ahora los centros de vacunación que entiendo que en general están funcionando muy bien yo lo sigo más por ustedes por los medios que este que presencial yo estoy un poco entre comillas guardado digamos por algunas cuestiones de salud pero si muy muy satisfactorio gracias a Dios bien roberto habíamos hablado de un convenio muy amplio con el ministerio de defensa pero también hay otro relacionado con la universidad nacional del sur de que se trata este convenio concretamente bueno el convenio como convenio de cooperación y colaboración entre universidades es muy amplio es que si digamos pero más hacia el trabajo de los institutos de investigación todo eso incluye el convenio pero hay alguna cuestión que si es importante destacar porque es muy parecido a lo que hablábamos por el convenio con el ministerio de defensa en el punto G del artículo 2 donde están todos los temas digamos que incluyen el convenio dice precisamente proponer la realización de un estudio referido a la modernización del sistema de cargas ferroviarias con el objetivo de mejorar sustancialmente la accesibilidad portuaria para lograr mayor competitividad lo que redundará en beneficio del país y particularmente de los habitantes de la región este estudio por el que hemos venido hablando originariamente por el puerto de Quequén por lo que se llama el desarrollo del interland del puerto que es aquellos lugares que llegan con sus bienes al puerto para poder ser exportados incluye ahora la Universidad Nacional del Sur lo cual es un hito fundamental más allá de la mitad de los rectores tiene que ver con que ampliamos la zona a trabajar en el estudio que incluye entonces el puerto de Bahía Blanca que es un puerto que es muy importante y lo va a hacer muchísimo más a raíz de lo que está detrás que es Vaca Muerta Vaca Muerta necesita urgentemente vía ferroviaria entre el puerto de Bahía Blanca y Vaca Muerta porque la logística el costo de la logística es muy alto y se están perdiendo oportunidades y competitividad entonces y a su vez está todo lo que tiene que ver hacia adentro quiere decir que todas las zonas centro-suroeste de la provincia va a ser incluida en este estudio que y esto es lo que hay que resaltar porque era una de las dificultades va a ser financiado por la empresa TMH la empresa de ferrocarriles de la Federación Rusa con la que venimos trabajando hace dos años y pico van a financiar el estudio va a haber docentes e investigadores de la Universidad del Sur y de la Universidad del Centro y se estima que en cuatro o cinco meses ese estudio estaría finalizado como para que el gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte que conoce perfectamente todo esto hemos estado el año pasado reunidos en el Ministerio de Transporte lo haga le dé viabilidad y esto además sigue generando empleos y trabajo para las pymes en la esto digamos se concretó la firma del convenio en dos partes porque yo no podía viajar Marcelo Ávarez y se restó tampoco de manera que hubo una reunión hace quince días en Bahía Blanca muy importante porque además tuvo la gente de la Cámara Empresaria de los políticos la gente del puerto de Bahía Blanca y ahí estuvimos representados por José Rodríguez Silveira que es el subsecretario de vinculación tecnológica y por Alejandro Rossi que es el coordinador de la mesa de trabajo regional trajimos la firma del rector Vega y el otro día mi única salida estuvimos con él en la biblioteca yo firmé la parte que me corresponde pero también estaba Saria Inderkash que es el número dos de la embajada de la Federación Rusa estaba la gente de TMEH y ratificó no solo el financiamiento sino el concepto de dar trabajo y empleo a los argentinos y eso que fue lo que más nos motivó en su momento está ratificado plenamente en este convenio que además permite otro tipo de alianzas estratégicas para desarrollar todo lo que puede ser que parece marginal pero que no lo es al desarrollo del ferrocarril y de los puertos correcto ferrocarril es algo que es bastante complejo y que está muy hablado eso sí está muy hablado tanto a nivel del gobierno nacional como desde TMEH Ferrocarriles y puertos elementos estratégicos evidentemente para el desarrollo del país Así es así es y también para la región es fundamental fundamental porque la logística se ha convertido en el mundo en uno de los costos importantes para las transacciones entre países y bueno como yo decía y si se quiere desarrollar la vaca muerta esa línea ferrea tendrá que construir Roberto si puede hacerlo brevemente algunas líneas respecto al inicio del ciclo lectivo 2021 la presencialidad la virtualidad del trabajo que está haciendo la universidad para poder de cada aula tener clases online y por otro lado también breve si puede ser el proceso para la renovación de autoridades Bueno respecto de las clases ya han empezado como estaba previsto y se está tratando de recuperar en la medida que se puede lo que es presencial de trabajos prácticos y similares que no se pudieron realizar el año pasado y que las materias quedaron pendientes lo que estaba planificado se está llevando adelante a veces más rápido a veces más lento digamos cuando uno después está en el terreno lo que imaginó no siempre sale igual a veces hay demora entrega de los proveedores de algunos elementos necesarios para poder ejercer la presencialidad con toda la seguridad que prevén los protocolos pero yo diría que eso va marcha bien no hay inconveniente la provincia aprobó en general los protocolos con observaciones muy menores muy fácilmente solucionables así que eso está en marcha en los en lo que tiene que ver con la elección de autoridades bueno mañana se reúne el Consejo Superior yo ahí pido formalmente licencia por razones de salud porque ahora bueno hemos estado usando el artículo que dice que el vicerrector reemplaza al rector cuando este no está pero no tiene una licencia ahora voy a tener una licencia queda a cargo de Marcelo Abba ese día es mañana el Consejo Superior va a resolver la fecha en que se va a realizar la asamblea que va a ser por ahora digo un poquito de la segunda ola ya veo que también nos complica pero espero que no va a ser presencial yo no tengo ningún problema en que pongan las fechas que tengan que poner por ahí algunos han dado diciendo que se estaban aprovechando de mi situación en cuanto a la salud para jugar con eso no, eso no es así no tengo ningún problema yo estoy consciente de que estoy siendo un rector prorrogado y que ya terminó sus funciones y que me voy a dedicar en la universidad a cosas como esta que he hablado porque esto es lo que tengo hablado con Marcelo Abba si no gana Marcelo Abba no sé pero todo indica que que sería él el futuro rector eso espero lo vengo diciendo hace rato me parece que es una continuidad de un proyecto que ha sido construido colectivamente y que ha sido muy exitoso así que probablemente mañana se sepa la fecha lugar y hora de la asamblea eso espero y no tengo ningún inconveniente que sea cualquier fecha cualquier hora y cualquier lugar el rector Roberto Tazara gracias por este contacto con la radio con el canal del eco ha sido muy amable como siempre lo mejor no a ustedes que siempre nos permiten contar las cosas que hacemos que nos parecen más relevantes un saludo un abrazo y un saludo para todos los oyentes y que le diré lo mismo para usted Roberto muchas gracias el contador Roberto Tazara charlando con nosotros bueno de varios temas la verdad que